¿Qué es la vacunación en prematuros? La vacunación es asegurar, es reafirmar que los esquemas de vacunación en los recién nacidos pretérminos debe ser exactamente el mismo que se sigue con el niño nacido a término, obviamente teniendo en cuenta algunas consideraciones especiales respecto a la estabilidad hemodinámica, la estabilidad clínica del niño y en el sentido en que no se varían ni las dosis, ni los tipos de vacunas, ni los esquemas de vacunación que se aplican en el país. De modo que es importante ser conscientes de que al recién nacido prematuro, independientemente de la edad que tenga al nacer, se debe vacunar cuando cumpla los dos meses de edad cronológica, siguiendo el esquema que el país recomienda con las mismas dosis, obviamente asegurando un poquito más de observación para prevenir la aparición de efectos adversos que pueden aparecer con la misma frecuencia y la misma intensidad que aparecen en los niños nacidos a término. Eso es el punto importante para que los médicos no sigan experimentando oportunidades perdidas en vacunación por considerar que el recién nacido prematuro no tolera las vacunas del mal.